Yo le voy a decir algo, yo todo el tiempo andaba así como culpando, Dios le dijo, uy, yo quiero irle a alguien, como soy yo, muchas cosas, verdad? Ajá, y como soy yo, permití me llegar y nunca sentí yo que me hizo cárcel, nunca. Pero tu verdad es que... Pero cuando estaba en la cárcel, yo pensando y todo, llegó un bicho, llegó a la par de mí y se sentó así, normal, y me dijo de que él a una hora de la ciudad de Houston, la agarraron, y me contó todo lo que él estaba pasando y todo lo que él venía haciendo, y prácticamente venía haciendo lo mismo que yo. Y me dijo de que, de que Dios le había dicho, le había dicho de que habíamos sido grandes, malagradecidos nosotros, a él le había dicho, porque, porque no habíamos, como le quiero decir, no habíamos hecho bien las cosas, no habíamos hecho bien las cosas. Porque él en el camino, él en el camino, iba tomando, iba tomando, iba hablando con un montón de mujeres, ponía los acuerdos cuando llegaban, y mi vida llegaba, él, él, y me dijo, y todo eso a Dios no le agradó, me dijo, porque él me lo dijo, me dijo, ahí llegaban también a dar la palabra, ahí en la cárcel. Vaya, y yo cuando iba también para arriba, cuando cruzaba Houston, no, cuando cruzaba Macari, qué fácil es esto, dije yo. ¿Qué tuviste? Ajá, me obtuve, como qué fácil es esto, no, es cualquiera. Es que cuando vos estabas en Macari, te ya te sentías, ya estoy adentro, qué fácil. Macari es allí en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos. Es que, es que estás ahí, pero ahí no ha pasado la caseta para rodear eso de los yucas. Ajá, sí, sí. ¿Y lo del avión que te dijeron, Anno, te dijeron paja o sí, era real? Fui dos veces. Es que sí, vaya, ese dinero fueron como cinco mil que perdí ahí, cinco mil dólares. Vaya, fui dos veces allí al aeropuerto. ¿Y se pierde eso, pa? Sí, no se hacen responsables, ustedes saben que, gente ahí no es responsable. Bueno, pues sí. Vaya, fui dos veces allí, allí, y las dos veces me iba salvado. Porque la primera vez iba allá a cruzar, ya, cuando adelantito de mí iban dos, y los detuvo, migración, les dijo, pa, peli. No, le dijeron, look, a los como diez minutos llegó el, la camineta. Le tienen volado verde, migración, que es ahí. Ahí los metieron, se los llevó. Y yo cuando vi eso, mi hija que me estaban llamando, y me salí para afuera, me mudé y me fui. Y después me dijo el chamaco, que pura paja, hey, tengo a alguien más allí que trabaja, amigo, que dice que mañana va a estar migración, mañana te compro el balba. No dormía todas las noches, a las tres de la mañana, salía para afuera. Y ya, vaya, no había nada. Ya cuando me iba acercando, miraba el montón de verde. No, no regresé. Y por eso es que, y ya cuando, mejor ya no, ya. Y me dijo, ya van dos intentos, me va a decir que ya no, me. Vaya, entonces, digo. Porque te compran el vuelo y todo, y gastan. Pero, doscientos dólares, ciento cincuenta, lo más. Sí, por eso, pero vaya ahí. Y yo me estaba desesperando ahí, verdad, ahí en Macalyn, también. Y en eso, en eso quería yo, ya que lo corríba, y me dijo, un señor que estaba cruzando, es el que me llevó, que mejor ha bajado a Bernardo. Ese está cruzando, me dijo, vaya, y habló, y llegó el chamaco, me dijo, mirá, yo en un día te tengo allá, mejor. O sea que te cambiaste, ya allí en Macalyn te cambiaste, probablemente, con quien iba. En un día, mejor, te meto allá en Houston, medio. Las promesas, ¿qué haces, hermano? Ajá, un día, solo vas a caminar, un día y noche, me dijo, ya estás allá, hermano. Sí, pues sí. Y salí caminando el viernes, no, el jueves en la tarde me agarró, y me llevaron para allá. El viernes a las cuatro de la mañana nos tiraron, seguimos caminando. El sábado caminamos, llevan dos días, y, hey, ¿qué pasó? No, que está muy perro, digamos. Y después el domingo también, ya para luna, pues. La pregunta del millón, ¿a no pensaba de mí? Cada momento antes. Ya va a chillar. Otro que está a ti temprano. Ya va a chillar. Pase, le muerde. Vaya, dame, va a salvo. Otra, otra. Miren, cuando le digo cuando me puse a llorar. Porque está chillando, camarón. Cuando Jansi me mandó una foto que andaban... Miren, cuando Jansi me mandó una foto que andaban en el cine viendo a Sony. Yo sí quería irme. Muy agradable. Sí quería irme. Y yo me hacía... ¿Al cine de qué, Guatemala? Yo me hacía en el cine así. En el cine así, comiendo palomitas, ahí como antes, ¿de acuerdo? Conmigo la par. Y yo me hacía... Y yo le decía a Chamaco ahí en Imacal, ir aquí en el cine. No, que aquí es peligroso, no puedes salir, me decían. Y yo salía, yo salía a caminar y no me decían nada. Y... Muy agradable. Sí. Pero el que allí te sentías vos todavía, así como seguro, según vos, ¿por qué había llegado fácil, como decir vos? Pero cuando yo le dije yo, llegué y yo no le daba gracias a Dios. Porque todos los había sentido así como que fácil. De la emoción, no lo sentía que... Ajá, y no le daba gracias a Dios. Eso es lo que el Chamaco me dijo. De que éramos grandes males agradecidos. Porque él siempre había venido con nosotros y no habíamos pensado en eso. Te acordaba bien en ese momento. Ajá. Pero así somos, la verdad, como seres humanos. Cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. El problema es cuando ya estamos en ese momento crítico, que ya no hayamos salida. Hasta ahí nos acordamos. Y le pedimos de todas formas. Y la vamos nada más. Y como dicen, a veces hasta cometemos el doble error de culpar a Dios de lo que nos está pasando. Cuando no reconocemos que nosotros hacemos la cosa mal. Sí, porque cuando lo culpé a él, ya después dije yo, ¿para qué lo estoy culpando a él? Si es mi culpa. ¿Fueron tus decisiones? Ajá, vamos con mis decisiones y las decisiones de una verdad. Y también, pues, es cierto, yo no iba así como pidiendo a él, pero ya después todos los caminos me lo pidieron, me lo pidieron, me lo pidieron, me lo pidieron. Pero me imagino que le ayudó bastante. En cambio, si no hubiera llamado a él, ¿no le pudieron ayudar? Nosotros creo que tal vez no le hubiéramos ayudado tanto como usted. Es lo único que me lo pidieron, no me lo explicamos. Como cada rato lo andamos. Es lo único que me lo pidieron. Bueno, entonces, Nano, nomás te digo ahorita, ahorita voy para la casa, pero te va a salir un montón de ofertas, mira, Nano, con este, con el otro, que este, te lo recomiendo. Y ahí tenés que ser sabio vos y saber lo que vas a hacer. No, generita, mire, ahorita que es en España. No, ni me hable de eso, ni me hable de eso. Y prácticamente no, y prácticamente no. Mire, si hay para allá, ¿usted cree que los mismos chavacos me venían diciendo que me echaban la mano? Que nadie, que no, que te vaya bien, cuidarte, le digo, no, le digo, no quiero. Y yo siento que prácticamente tienes que esperar la salida de Dios, porque si Dios no te da la salida, te va a volver a pasar. Mire, es que es normal lo que no nos siente ahorita, pero va a llegar un momento que vas a volver. ¿Qué va a volver? Yo quiero. No, no, no. Eso es así, eso son los primeros días que uno viene, viene como tres. Es que vaya, si viene traumado uno, va a chivo, pero a veces eso del dinero que estás perdiendo, te hace que impulses otra vez y otra vez. Pero. Es que es dinero, pero ese dinero sí debo, porque de todas maneras como 13 mil dólares. ¡Huela! Lo que más te hubieran cobrado de irse de ayer salvaje, solo por eso, ya hubiera pasado ya. No, es que no es seguro, hija. No se equivoque, no es seguro, nada es seguro. Pero yo sé que, bueno, las personas que me han dado el dinero, pues de una u otra manera yo el dinero, como sea, siempre lo puedo conseguir. Como sea, y bueno, el dinero es dinero, o llega mañana se va, o si es, yo sé que al darle duro yo de una u otra cosa, siempre lo puedo ir pagando despacio a despacio. Pero yo, lo que yo no quería es estar sufriendo. Y mire cuando me dieron la gran golpiza, porque ustedes, o ustedes lo estoy contando, pero... O sea, está contando rápido, pero... Pero no es como contarlo, hay que sentirlo, así en carne propia. La golpiza que la policía en el Salvador le andaba nada, no era nada, quizás. Ya que le dieron al diablo. No, eso no está contando. Ya lo acaricia. Pero yo siento que todo pasó tan rápido, yo siento que todo pasó tan rápido, pero ya tenés más de un mes que saliste, ¿verdad? Un mes y una semana. Ajá, pero yo siento que fue rápido, pues, porque, imagínate, cuando hacía en vivo en TikTok y que te ponías con la abésiva. Ajá, y eso no lo quería. Ajá, y que no lo quería saludar. Pero esos días fueron los días que me estuvieron ahí en un hotel. Ajá. Allí en Macali. Allí terminaba bien original, o sea, lo que mostrabas, pero por dentro era otra onda, porque... Por dentro era preocupación y tal vez eso era como una... Vaya, fue lo mismo que yo le dije. Como una salida de olvidarse del momento. Fue lo mismo que yo le dije ayer, tal vez, Nano, que esa sería escucharlo a usted, o tal vez alguna palabra que se le decía, pero tal vez uno no miraba lo que... No, no, pero es que eso es diferente, o sea, porque... Hola. ¿Cómo se volvieron a hablar? Porque según usted, no, no... Bueno, Nano no... No, es que lo de TikTok era, 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 era el show, pues, lo del siempre, ¿verdad? ¿Por qué siempre? Porque obviamente era en vivo y todo, pero Nano sabe cuando me escribía, le contestaba. O sea, no es que teníamos cooperación así, bueno, que me escribía Don Johnny, ¿qué pasó? O marica, o marica, y así va. Pero obviamente, sí, sí, como digo, una vez me llamó y le contesté y hablamos y todo, ¿verdad? Y obviamente no es que estaba así, sino que tal vez resentido por la forma como hizo las cosas, pues, de que... Sí, yo no sé. Me acuerdo de ese día de que, de que no me pasa, pues, de que era el día que él sabía que tenía que ir a dejar a los de México, a los Gómez. Y que de repente, mire, mande a la Nayeli...